Música Pero bueno, vamonos a ver, dejémonos de dramatización Vamonos a ver si logramos ganar esta partida Ahora valga la redundancia que si la ganemos Iván, busquemos para acá abajo, Iván, Iván, abajo, abajo Puch, ¿cuándo esperas mi arma? Vamos a ver si logramos por acá, ahí se me devuelve a encontrar esta arma Un cabulero, Iván Esto es lo metido, esto es una basura Veniste Iván para acá Pabrón de Iván, ¿no es que? Ay, que es impresionaria lady, Iván, viera Digo yo que andas con otro hombre Ah, no mentira, con otra mujer Ah, me creí que Con otra mujer Ya le puse un matrimonio gay Ahí van Ah, que triste, están buscando el arma muy, muy bien, suena, tío Ah, que triste, están buscando el arma muy, muy bien, suena, tío Ah, que triste, están buscando el cariño, no me encuentro, chicos Ah, que triste, están buscando el cariño, no me encuentro, chicos ¿Todo te lo harán quitado? ¿Todo te lo harán quitado? Esto es lo que estoy desactivado Dicen que mañana viene una nueva arma Sería interesante ver esa nueva arma Vamos a ver que tan buena es Vámonos para acá Ivancin Vení, síganme brothers Y bueno chicos, les invito a que sigan Suscribiendo a mi canal amigos Yo sé que tal vez no es lo mejor que les he traído a ustedes Pero ya amigos Les trato de traerles lo mejor contenido Yo soy sincero Abolimos la chica ¡Vamos! ¡Todo te chico! Yo voy a darle la chica ¿Bien? ¿Habt? ¡Habt! 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 Uuuh! ¡Habt! No es así ¡Todo teец! ¡Habt! 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 No wonder. ahora vi papunes ahora vi papunes ah 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 un carro y de urgencia un bumbum bueno chicos nos permite que se suscriban a mi canal amigos en serio chicos se suscriban se suscriban si ya lo vimos y 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 como el de un agriente y 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